Me dejaste mucho tiempo sola ¿Qué querías que hiciera? ¿Qué querías decir con eso? Y no te digas que ya te perdí Y en sus papás no me mandaste a ti Cállate Y en mi voz salta lo que debes ser Vas a llegar La estela más eterna La estela más eterna Esa es la verdad Se ataca la distancia No tiene que terminar La estela más eterna La estela más eterna Esa es la verdad Se ataca la distancia No tiene que terminar Y en mi voz salta lo que debes ser Vas a llegar La estela más eterna La estela más eterna Esa es la verdad Se ataca la distancia No tiene que terminar La estela más eterna La estela más eterna La estela más eterna Esa es la verdad Se ataca la distancia No tiene que terminar La estela más eterna La estela más eterna ¡Bravo! 일반 Los subrenos a probar algo de los temas bonitos para toda la gente que se apresenta